Os recuerdo que en Eneva podéis comprar tarjetas prepago para PlayStation, Xbox y Switch a un precio increíble y con total confianza, tanto para España como para Latinoamérica. ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo, me río porque ya estoy viendo. ¡Vuelve el dios! ¡Vuelve vuestro jugador favorito! Gahide, el cocaína, el drogas versus no-drug, please. ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Empezamos! Vamos a ver cómo va esto. ¡Ojo! ¡Goyita Vegetto Ultra Instinct será lo suficiente para poder parar al hombre que más consume en todo el planeta! ¡Vamos allá! Ese Goyita está fresco, ¿eh? Ya lo estoy viendo. ¿Ok? Vale, le pisa la cabeza. Vale, bonito, 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 bonito. Voy a bajar un poco el audio que creo que está muy alto. Ahí está, perfecto. Ahora mejor, ahora mejor. Y ojo, el Vigita Blue del señor Gahide se muere. No era lo suficientemente poderoso. Superdud de ese Piccolo. La asistencia. ¡Vale! Lo Dragon Rush, random. Made in Gahide, level 3, directo. Vamos a ver, Sparking quizás. ¡Uy! Lo ha esperado, ¿eh? Lo ha esperado. Pero el señor NoDrag, please, está ready. ¡Uy! ¡Ojo! ¿Vale? Vale, vale. Madre mía, madre mía. Deja ya a los Dragon Rush, hermano. Ok. Ok. ¡No! ¡No caza! Sus dos H random no funcionan. ¡Guau! Vaya 2M te acabas de comer. ¡Pam! 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 ¡Qué pena! Pero se va a morir el Drogas en problemas, gente. Está en problemas. Llega el Vigita. Vamos a ver. Se saian. Otra vez con los Dragon Rush random. Jumping Dragon Rush. Que no funciona contra este tío. ¡Uy! ¿Lo mata? No, no, no. No lo mata, pero esto duele. ¡Madre de Dios! Ha llegado el fin del rey, gente. Ha llegado el fin del mejor. Ya vimos lo que le hizo en el anterior vídeo. Ojo, ¿eh? Ojo. ¡Oh! Y se lo tira random. Como siempre. ¡Uy! Ha pillado, ¿eh? Sparking. Eso es full vida blue. Ahí está. Y salta con el 2H. ¡Oh my god! Todo otro Dragon Rush en el aire para intentar cazar. ¡No funciona! ¡No funciona! Vale, gente. Vamos a continuar. Seguimos. Señor Gag. Señor Nodrag. Please. Please. No consuma drogas. Vamos a ver. Es malo, ya lo sabéis. Aquí está vuestro Tito Jean, ¿no? Para deciros que no, ¿vale? No a la sustancia. Es increíble que en un puto vídeo de Dragon Ball yo tengo que estar diciendo no consumáis cosas malas. Que os vaya a morir. Mejor jugar a videojuegos y dadle al autocombo, por supuesto. Y pillados al Goku Ultra Instinct. ¿Ok? ¡Oh! Big Bang. Vamos a ver. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno, aquí. Por cierto, poco se dice. Solo con el Gogeta Blue le has terminado todo el equipo en el anterior combate. Solo con el Gogeta Blue. ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¿Qué hace? ¿Ok? Tienes que cambiar el playstyle, ¿eh? Tienes que cambiar... ¡Oh my god! Autocombo. No puede ser de otra manera. El mejor jugador del mundo. Señor Gahite. Ahí está. Espadote. Pasquina. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Tremendo. ¡Tremendo! ¿Vale? Ok. ¡Oh, shit! La asistencia C. Bueno, aquí. Ahí estamos. ¡Uh! Un combo fresco, ¿eh? Con ese Vegetto. Sí, sí, sí. Toma. Otro. Para que te estés quieto. ¡Uh! ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Cómo lo está poniendo? Esto es placer visual. Un auténtico placer. ¡Oh my god! Mira. ¡Le quiere robar! Vale. Mira azul. Vale. Toma. ¡Nandate! ¡Nandate! Ahí estamos. ¡No! ¡Ay, Dios! De nuevo. Ok. Buen capón. Buen capón. Buen capón. Vegetto cuando llega parece que ha dicho ¡DROGA! ¡Dale para atrás! ¡Joder! Que parece que ha dicho eso. ¡DROGA! Ok. Vamos allá. ¡Madre mía! ¡Gak! Compañero. ¿Dónde te sentaste? Ahí estamos. ¡Pam! 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 Espada. Subimos. ¡Pam! 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 Otra vez espada. Vanish. Dragon Rush. Mete en esquina. Knockdown. Vamos a ver. ¡Uy! Estaba. Tenía miedo. ¡Oh my god! De nuevo. ¡De nuevo! Él lo intenta. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Toma! Es muy... Está inestable. Necesita la dosis. Está inestable. Se le va la cabeza. Ok. Asistencia C. Vale. No llega. Otro Dragon Rush. Random. ¿Puede ser el final? No lo sé, ¿eh? Ok. Dos barras. Level 1. Sí. Sí, 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 sí. Tremendo. Tremendo. Nunca habíamos visto al Droga recibir semejante paliza. Continuamos, gente. Yo ya estoy con mi café, ¿vale? Café ready, todo preparado para seguir gozando de esta obra de arte. Está maravilla. Como siempre os digo, chicos, dejad un buen like. Apoyad a tope si os gustan los vídeos. Si queréis más gag. Si queréis más combates. Y más historias. Suscribíos al canal, si no lo estáis. Que siempre os lo digo. Suscribíos a ver si llegamos a los 200.000 subs antes de terminar el año. Y ya está. ¡Ay, my God! Le ha hecho lo de la patadita. Le ha hecho lo de la patadita con el Blue, pero no funciona. No funciona. ¡Wow! El autocombo sí que funciona. Ahí estamos. ¡Pam, pam, pam! Ok. ¡Oh, my God! Se le ha ido la cabeza. Le falta la sustancia. No tiene la sustancia adecuada que necesita su cuerpo para poder jugar. ¡No la tiene! Lo mete en la esquina. Ven aquí, que te voy a enseñar. Que yo tengo aquí uno que es antidroga, ¿vale? Que es este. ¡Oh! El Ultra Instinct es antidroga. Porque la droga ya la lleva el Ultra Instinct. Él la lleva toda. ¡Toda! Yo no me meto nada, ¿sabes? ¡Yo me meto toda! Ok. Ok. Ahí estamos. Maravilloso. ¡No! Se le escapó. Claro. Se le ha escapado. Y Gathite aprovecha para meterte un Autocombo. ¡Ojo, eh! Lo mata. ¡Uh! ¡Pixel! ¡Oh! ¡Wow! Le ha castigado, ¿eh? Gathite estaba preparado. Estaba esperándolo. ¡Uh! ¿Será el win para él? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Otro! Tres Autocombos. ¿Vale? ¡Toma! Cuidado que te va... Que intenta el Reset. El Reset. ¡Oh, my God! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sí que es un playstyle con dos cojones! Ahí lo tenemos. ¿Vale? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Se iguala la cosa. Vegetto, Goyita contra el Saiyans. Y el Piccolo. ¡Uh! Pensaba que había Happy Verde, ¿eh? ¿Vale? ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡El Dios Gathite, gente! ¡Es imparable! ¡Nadie puede pararlo! ¡Madre de Dios! ¿Qué está haciendo? ¡Se ha vuelto loco! ¡Por favor! ¡Que alguien se lo lleve a una clínica de desintoxicación! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Por favor! ¡Que alguien pare esto! ¿Vale? Llega el Piccolo. Piccolo con... Con Sparky, ¿eh? ¡Dios! ¡Ese Goyita, por favor! ¡Ese Goyita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Le he dado! Pensaba que lo cazaba, ¿eh? Con las... Con las esferas. Sparky... Se viene lo peligroso, ¿eh? ¡Otra vez! Y lo caza. Y lo caza. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Toma! ¿Soryu? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Buen Goyita! ¡Level 3! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Va a perder tiempo de ese Sparky. ¡Tremendo! ¡No se pone de pie! ¡No mata, eh! ¡No es suficiente todavía! ¡Pero cúbrete, Gajai! ¡Hijo de...! Bueno, espérate, ¿eh? Que sí que lo mata. ¡Que se le ha acabado el Sparky! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Brutal! Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca. Pero está desintoxicado.